¡Gracias! 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 a tu casa y me dicen mis amigos que he cambiado que he cambiado no me acuerdo por qué la explicaba de ti ya viste el beso por el que viene sobre mí y se ha cambiado para la creía su control la vida mi mundo ya no preparo la palabra ya tengo que decir que no hay que seguir que ya no me importa lo que piensas no creas que en un nuevo día porque no soy loco por por qué viene vuelo para el dolor ya no vas a por tu casa tu lugar malo que ya no soy loco por por qué viene vuelo para el dolor y me dicen mis amigos que he cambiado que no tengo mejor sin ti y yo soy mejor sin ti muchas gracias que no soy más que no soy yo que no soy más que no soy menta que no soy más que no soy más Gracias.